La mía, que el casita de mi bar, que de mi bar es barriquilla, que está bien feita. La mía, que el casita de mi bar es barriquilla, que está bien feita. La mía, que el casita de mi bar es barriquilla, que está bien feita. La mía, que el casita de mi bar es barriquilla, que está bien feita. La mía, que el casita de mi bar es barriquilla, que está bien feita. ¡Multiplícalo por dos! ¡Multiplícalo por cuatro! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La cara es maítana y a cada más primo te va, pasando por la marquita no maquina, tu cara es 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 maquina, Que te quiero de verdad, tú. ¡Gracias! 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 El río, ya me cantaba en el río, veía que las marinas se llenaron y todo un río. Así es la vieja, la boca en boca por las marinas. Quiero mi corazón, mi corazón, más duro que la columna, hay que estar progresando. ¡Ale! 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 Si saben que llena el cielo, también lo que ha dejado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.